Los calles no van a ir más, reyendo, reyendo, ya sufriendo, que la quiero con toda la alma, para morrer, no me olvido, no me olvido, no me olvido. Tengo una cosa que me hace dentro, que ya me alberta, que hay que no olvides. Tengo una cosa que me hace dentro, que la quiero con toda la alma, para morrer, no me olvido, no me olvido.